Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Seguimos aquí en este espacio Lo que pasó desde Navarrete Ahora vamos a rifar Una estufa de mesa A nombre de Comercial Ventura Que está en la calle Miguel Mercado Número 16 En el ensanche Hermanas Mirabal Una estufa de mesa A nombre de Comercial Ventura Que está de feria Y finaliza este domingo Ahí habrá una gran rifa también En Comercial Ventura Para todas las personas Que han consumido Que han comprado electrodomésticos Y muebles En Comercial Ventura Vamos Natalie Vamos a sacar el Sin mirar para el Para el globo ¿Verdad? Dale vuelta Ahí está Una estufa de mesa Vamos a ver para qué sector Se irá la estufa de mesa Ahí está Me da un papelito Aquí está Este dice que se fue para la calle Panchito Martínez Lucía Martínez Lucía Martínez Se acaba de ganar una estufa A nombre de Comercial Ventura Felicidades a la señora Lucía Martínez Puede venir inmediatamente A buscar la estufa Aquí al estudio de Canal 8 Continuamos Un abanico de pared También a nombre de Comercial Ventura Para esos momentos de calor Un abanico de pared A nombre de Comercial Ventura Vamos a ver Que no se salga Ahí está Uno solo Uno Aquí está Dobladito y todo Este se fue también para Villanueva Este premio La gente de Villanueva Ha estado Alante Alante Marileidi Disla Desde la comunidad de Villanueva Se acaba de ganar un abanico De pared A nombre de Comercial Ventura Seguimos Un precioso regalo Exclusivo para mujeres A nombre de Rosamari Exclusividades Que está En la calle Santiago Número 8 Esquina calle Juana Saltitopa Ahí venden Ropa extranjera Ropa también criolla De muy buena calidad Ropa para damas Caballeros y niños Calzado Cartera Correa De todo Vamos a ver Para donde se va Este regalo Exclusivo para mujeres Bueno Se lo acaba de ganar Una mujer En la En el sector de la Mella Yanelis Hernández Yanelis Hernández En el sector de la Mella Se acaba de ganar Un precioso regalo A nombre de Rosamari Exclusividades Que está En la calle Santiago Número 8 Esquina calle Juana Saltitopa Felicidades para Yanelis Hernández El siguiente regalo Es Una camiseta De Necarte Serigrafía Y 500 pesos A nombre De licenciado Leonardo Cruz Rosario 500 pesos Y una camiseta A nombre De licenciado Leonardo Cruz Rosario Vamos a ver Para que sector Se va Este premio Va a ser Bolejito Por aquí Vamos a ver Para que sector Se va Este premio Bueno Este se fue Para la calle Mella Para la calle Mella Es Marlin Vargas Es Marlin Vargas Se acaba de ganar Una camiseta Que dice Yo amo A Navarrete Y 500 pesos En efectivo A nombre Del licenciado Leonardo Cruz Rosario Así es que Felicidades A la joven Es Marlin Vargas Un juego De olla Para cocina Esto le llega A nombre De la tienda Carebeling Sport Un juego De olla Para cocina Gracias A Héctor Y Angelita En Carebeling Sport Vamos a ver Para donde se va Este premio Aquí está Se fue Para el barrio Duarte Ahí está Sara Disla En el barrio Duarte Se acaba De ganar Un juego De olla Para La cocina Sara Disla Para el barrio Duarte Se fue Este premio Pueden Pasar Inmediatamente A recoger Los premios Por aquí Ahora vamos A rifar Mil pesos En efectivos Y una camiseta De Necarte Serigrafía A nombre De Seferino Reyes Mil pesos Más Más En efectivo A nombre De Seferino Reyes Y Necarte Serigrafía Este premio Se fue Para la rotonda Para la rotonda Del municipio De Navarrete La señora Lourdes Francisco Se acaba De ganar Mil pesos En efectivo Y Una camiseta De Necarte Serigrafía Los mil pesos Son a nombre De nuestro amigo Seferino Reyes Felicidades Felicidades Para la señora Lourdes Francisco Mil pesos Más en efectivo A nombre De Artes Gráficas Line Design Y Una orden Para lavar Una corcha En De Pérez Lavandería Mil pesos Y una orden Para lavar Una corcha En De Pérez Lavandería Y Esto le llega Gracias a Artes Gráficas Line Design Y de mi amigo Licenciado Leonardo Cruz Rosario Este premio Se fue Para el barrio Manolo Tabare Justo Allá Resultó Agraciada La señora Tomasina Cabrera Tomasina Cabrera En el barrio Manolo Tabare Justo Mil pesos En efectivo Y una orden Para lavar Una corcha En De Pérez Lavandería Ahí está Ahora cumplimos compromisos con nuestros patrocinadores Porque saben ustedes que de todos los patrocinadores que tenemos Hay algunos que no quisieron participar en las rifas No porque no quisieron Sino porque yo no hablé con ellos Porque no soy muy dado a insistir con las personas La mayoría de la gente que ha estado participando es porque me ha llamado Mi hijo Fausto Rifaste esto a nombre de mí o a nombre de mi empresa Y así sucesivamente Así que agradecido de toda la gente que nos apoya Centro de Frenos y Electricidad Navarrete Siempre están adelante, adelante apoyando este programa Saludo para Junior y Sistico En Centro de Frenos y Electricidad Navarrete A nombre de ellos vamos a rifar Mil pesos en efectivo A nombre de Centro de Frenos y Electricidad Navarrete Genesis introduce la mano Sin ver para el globo Ahí está Le da vuelta Vuelta Y me pasa un papelito Para ver Para donde se van estos mil pesos A nombre de Centro de Frenos y Electricidad Navarrete Ahí está Dame Estos se fueron para la rotonda también Allá resulta ganadora la señora Carolina Tejada Carolina Tejada en la rotonda de aquí de Navarrete Mil pesos en efectivo a nombre de Centro de Frenos y Electricidad Navarrete A nombre del regidor Alejandro Santos Un pavo horneado para la cena del 24 de Diciembre Ahí está Vamos a ver para donde se va el pavo de Alejandro Santos Se fue para el Simón Bolívar Se critica de Alejandro Santos Nelson Cabrera Ese motoconcho si no me equivoco Nelson Cabrera Se acaba de ganar un pavo para la cena de Navidad A nombre del regidor Alejandro Santos En el Simón Bolívar allá Un pavo Seguimos Un reproductor de DVD A nombre de Sofi Computer Center Librería, papelería Suplidora de oficina Gracias a Rubén Por apoyarnos A Sofía A toda la familia A Juan Carlos Vargas A Rita Santana Saludos para allá Para todos ellos Ahí está Me trae por aquí Vamos a ver para donde se va el reproductor de DVD Se va para Estancia del Yaque Para la comunidad de Estancia del Yaque Petronila Jiménez Petronila Jiménez Se acaba de ganar un reproductor de DVD A nombre de Sofi Computer Center Que está en la avenida Duarte Número 116 A ver que se me queda Que tenemos Que más tenemos por aquí Ok A nombre del ingeniero Jaime Reyes Y su familia Vamos a rifar un lechón asado Para la cena del 24 de diciembre Muchísimas gracias A la familia Reyes A la señora Inés Bisla de Reyes A Iván A Ibelice A Vladimir A todos allá en casa Y especialmente A mi amigo El ingeniero Jaime Reyes Vamos a ver para donde se va El lechón asado Genesis Ahí está Muévelo Muévelo bien Que la gente está esperando eso Muévelo Muévelo bien Ahí está Me paso un papelito Vamos a ver Para donde se va Ahí está Todo transparente aquí Bueno Este se fue Una amiga nuestra Para la calle Ñico Lora Al final de la calle Ñico Lora Míralo ahí Pónchalo Para que ella misma Lo vea ya en casita Ahí está La licenciada Yuli Martínez Ahí está La carne asada Para la cena De navidad La profesora Yuli Martínez Se acaba de sacar Un lechón asado Para la navidad Vamos a rifar Ahora 500 pesos En efectivo A nombre del licenciado Leonardo Cruz Rosario Vamos a ver 500 pesos En efectivo A nombre De Leonardo Cruz Rosario Ahí está Vamos a ver Para donde se va Este se fue Para el barrio Duarte Carmen Luisa Cabrera Carmen Luisa Cabrera 500 pesos En efectivo Señores Con esto Yo cumplo ¿Verdad? Todo aquel Que resultó Agraciado Puede venir Al canal 8 Yo estaré Hasta aquí Cuando salga Del estudio Por lo menos ¿Qué pasó? No, eso fue lo primero Que rifamos En el galón de aceite Está todo aquí Computado Sí Todo lo que está aquí Todo lo hemos Rifado Agradecido De todos ustedes Por ver el programa Esto no lo hacemos Para que ustedes Ven el programa Porque yo sé que ustedes Ven el programa Todas las noches Y nosotros nos empeñamos Para llevarle una producción Que resulte agradable Una producción Con una línea informativa Pero sobre todo Con una línea educativa Que la gente Al final de la jornada Se quede con algo Esa es nuestra meta Ese es nuestro interés De hecho Para el próximo año Al 2013 Voy a abrir Un buzón de sugerencias Para que el ciudadano Me diga Fausto Mira Está mal en esto Cambia esta situación Y así Y así por así Prestamos una de las tarjetitas De navidad Para darle lectura Ya en la parte final Del programa Aquí está Esto es el nombre Del programa David lo tiene ahí También En un bumper Que el espíritu De la navidad Se apodere De tu hogar Que lo envuelva Con un manto protector Lleno de alegría Prosperidad Y muchas bendiciones Feliz navidad Y próspero año nuevo Son los deseos Del equipo de producción De este espacio Lo que pasó Desde Navarrete Agradecido de todos ustedes Que pasen Feliz arrezo de la noche Y feliz navidad Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? ¡Oh, tía! ¡Apidota!